¡Suscríbete al canal! 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 tres kilómetros, Barça. Bien, estamos con Jaime Cantón. ¿Qué tal, Jaime? Tu saludo para Huancayo. Felicitaciones por este triunfo, Huancayo, siempre ganando las pruebas, ¿no? Sí, sí, siempre tenemos que ganar para el próximo año y también agradezco a mi profesor Celso Calderón Puente, que me entrenó, me apoyó a mis padres, a mis madres que me dieron fuerzas para seguir adelante. Ha sido muy bonita la mañana de hoy con unas pruebas realmente espectaculares. Ustedes, los más jóvenes, dieron el espectáculo porque todo fue peleado, ¿no? Sí, fue muy fuerte la competencia no me quejo con los competidores porque estaban fuertes también. Bien, mucha suerte y algo más que quieras agarrar para Canal 21 El próximo año voy a seguir ganando Muchas gracias